El mensaje para mi comunidad es que cuidemos la naturaleza, nuestra cultura y nuestras tradiciones y que nuestra comunidad nos ayude a hacer más proyectos y a la verdad a hacer cosas para ayudar a nuestro pueblo y a nuestro museo. Hola, mi nombre es Gaudi, soy de la comunidad de Oruca. El mensaje para la comunidad es que ojalá no podamos perder nuestra lengua, que nos sentamos orgullosos de ser indígenas y que ayudemos a proteger nuestros recursos para nuestras nuevas generaciones y que podamos sentirnos orgullosos de lo que somos y no arrepentirnos de haber estado en esta comunidad tan linda. Bueno, buenos días. Yo vengo a hablar sobre mi mensaje que cuidemos y que ustedes también cuiden su cultura y sus tradiciones en las que pertenecen, o sea, su raíz, sus lenguajes, sus tradiciones, sus bailes, sus bebidas, sus bebidas, etc. y muchas cosas más. Hola, mi nombre es Abigail, soy de Oruca y mi mensaje para la comunidad es que no sintamos vergüenza de nuestras culturas y tradiciones, que de lo contrario nos sintamos orgullosos de ser indígenas y que somos el futuro para nuestro pueblo y el ejemplo de nuestra futura generación. Mi nombre es José David Lázaro González, soy de la comunidad de Oruca y el mensaje que yo le quiero dar a mi comunidad es que se interesen más por el rescate de nuestra cultura, que no se sienten avergonzados de nuestra cultura y que por el contrario se sientan orgullosos, que ayuden a fortalecer cada vez más los conocimientos sobre nuestras costumbres y tradiciones y también que no las olviden para siempre tener una identidad y para siempre sentirnos orgullosos de ser borucas. Hola, mi nombre es Fabiana, soy de Oruca. Mi mensaje para mi comunidad es que no dejemos que se pierdan nuestras culturas, tradiciones y leyendas y culturas, que nos sintamos orgullosos de ser indígenas y que seamos un ejemplo para nuestra futura generación. Mi nombre es Abraham Álvarez Fernández, vivo en la comunidad de Oruca. Mi mensaje que le quiero entregar a la comunidad es que se involucren más en los talleres para aprender más sobre nuestras raíces. Hola, mi nombre es José Keat, soy de Costa Rica, del pueblo indígena de Oruca y mi mensaje es que como indígenas y como comunidades que somos, por favor, mantener viva y tener un poco más de consideración en tener algo vivo en nuestras mentes, sobre nuestros orígenes, de cómo y de dónde venimos, nuestras lenguas, tradiciones, culturas. Es tratar de mantener esas creencias, tradiciones vivas, tratando de enseñarles a los demás, a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, tratar de conservarlas y mantenerlas. No es mucho, es enseñar a los demás, es compartirles esas características de lo que somos y de dónde venimos. Por favor, que se mantengan esas creencias, tradiciones en sus comunidades, en todos los lugares, tratar de enseñarles a las demás personas cómo y quiénes somos para ellos y así tener una idea de cómo, de dónde somos. Porque si se pierde esas características, esa cultura que nos identifica, tratar de conservarlas. Mi nombre es David, soy de la comunidad de Oroca, en Costa Rica, y quiero darles un mensaje. No dejemos morir nuestras raíces, que nos sentamos orgullosos de ser indígenas, de dónde venimos. Que practiquemos nuestras tradiciones, culturas, bailes, juegos ancestrales. Que nos sentamos vergüenza de ser parte de eso, que nos hace característicos y muy importantes. Gracias. Hola, mi nombre es Glenn, soy de Oroca, y quiero motivarlos para que no nos avergonzamos de nuestra cultura, de nuestra países. Al contrario, más bien, sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos, de investigar más de lo que somos nosotros, de profundizarnos más en la cultura, de nuestros idiomas, nuestra lengua propia. Yo soy de motivos para que sigan en esto, no dejemos morir nuestras calles, y chingos para que siempre estén vivas. Mi nombre es Jocelyn Morales Morales, vengo de la comunidad de Oroca. Nosotros como jóvenes debemos sentirnos orgullosos de dónde venimos, de lo que somos, sentirnos capaces de llegar algún día a ser alguien, y demostrar que nuestra cultura es una de las más bonitas que tiene Costa Rica. No tanto el nivel de la cultura, debemos sentirnos honrados de lo que somos. Yo soy Raúl Caballero, soy de la comunidad del Rey Urem. Mi mensaje sería que sigan aprendiendo sobre las tradiciones, sobre su cultura, sobre sus bailes, sobre su lengua, para que den la cara sobre su pueblo y que no dejen que se pierda toda su tradición, para que sigan adelante y para que los conozcan. Hola, mi nombre es Jeff de Caso Rojas, soy de la comunidad indígena Rey Urem. Mi mensaje es para los jóvenes, que no se avergüencen de lo que son, que mejor disfrutemos de lo que somos, como hijas. No importa de donde seamos, de la etnia que seamos, disfrutemos de lo que somos. Esto es un regalo que nos da Dios, y mi mensaje es que no nos avergüencemos de la cultura. Hola, mi nombre es Junie Quiroz González, y soy de la comunidad de Rey Urem. Yo hago un llamado a mi comunidad. Yo quiero invitar a mi comunidad de Rey Urem. Luchemos unidos por nuestra identidad, para que cada día salga a la luz una historia, silueta, canto, frase, y que reforcemos nuestro idioma, baile y relato, para así lograr que nosotros, como jóvenes, nos interesemos más cada día en conocer nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Kenneth, vengo de la comunidad de Guásimo, y me gustaría enseñarles a parte de lo que es del museo, por ejemplo, donde viene uno, las culturas, tenerlas siempre presentes, tener siempre las religiones, lo que son, invitar a los jóvenes a que se entreguen, digamos, a las actividades, que se motiven a participar, y sería ese mi mensaje. Hola, mi nombre es Bianca, pertenezco al Museo Comunitario de la Comunidad de Rey Urem. Mi consejo sería que, por favor, nunca dejen caer nuestra cultura, ni nuestras tradiciones, porque sería bonito que en un futuro, aún tengamos vivo de eso, que a las nuevas generaciones, nos presenten más, como se hacían las cosas de antes, para nosotros poder ir preservándolas, porque eso es lo que yo quiero, que la cultura nunca muerda. Gracias.